Y la Policía Nacional entregó un balance de las operaciones realizadas durante la Ruta de la Convivencia y Seguridad Ciudadana en el municipio de Arauca. Se han capturado varias personas y ha resultado incautado gran material de contrabando. La Policía Nacional en Arauca entregó un balance sobre las intervenciones que han hecho con el lanzamiento de la Ruta de la Convivencia y Seguridad Ciudadana en el municipio capital. La Ruta por la Convivencia y Seguridad Ciudadana fue un ejercicio muy interesante en el cual logramos impactar a más de 11.785 personas. Se visitaron 24 centros educativos, igualmente se buscaron antecedentes a 963 personas. En el tema ya de operativos y controles se logró recuperar mercancía por más de 200 millones. Igualmente se inmovilizaron 95 motocicletas y fueron recuperados 8 vehículos que habían sido hurtados y 2 motocicletas. Igualmente se capturaron 11 personas, algunas de ellas en flagrancia y otras con orden de captura. La reunión con los directivos de universidades, de colegios y los diferentes gremios del municipio de Arauca fue pieza clave para realizar las intervenciones. Una Ruta por la Convivencia implica otros factores más allá de la mera Policía Nacional. Por eso la reunión con los rectores de universidades y colegios y con diferentes gremios ha sido exitosa. Creemos que es lo más representativo porque es que todos le apuntemos al tema de la seguridad en Arauca. Los operativos obviamente van a continuar. La mayoría de las incautaciones se realizaron a las personas venezolanas que pasan a territorio colombiano a vender en las diferentes calles de la ciudad. Aquí vemos un fenómeno que se está generando casi que por el tema fronterizo, por el tema migratorio de venezolano hacia Colombia, por el tema de esas ventas informales y esas ventas que vienen restando el espacio a las ventas formales. El contrabando en esta zona de frontera se ha convertido como un medio de subsistencia para algunas personas. Se ha convertido en un mecanismo casi que de subsistencia para muchas personas, pero detrás de esa subsistencia hay gente, bandas criminales, estructuras ilegales que generan una economía criminal que sirve para otros fines. Para el general Gustavo Moreno, comandante de la región quinta, la Policía Nacional, la delincuencia está en todo el territorio colombiano. Yo creo que la delincuencia está en todo el país, por eso este tipo de jornadas que se hacen logrando, buscando articular y coordinar todo tipo de capacidades públicas y privadas del orden municipal, departamental y algunas veces nacional, para quebrarle la columna vertebral a ese tipo de tendencias delincuenciales. Esta ruta de convivencia y seguridad ciudadana está involucrado tanto las autoridades civiles como militares. Si esto ya es de conocimiento del gobierno nacional, el gobierno departamental, la Policía Nacional, igual las fuerzas militares, y se están generando acciones, entendamos que no estamos hablando de criminales, estamos hablando de la situación de ciudadanos venezolanos que presentan algún tipo de afectación, alguna de ellas desde el punto de vista humanitario, en temas de salud, empleo, alimentación, o sea es un tema realmente complejo y difícil. La comunidad del municipio de Arauca está colaborando con las autoridades del departamento de Arauca para incautar estos productos. La comunidad está colaborando, esperemos que en un futuro la comunidad sea más consciente de la importancia de lo que es la convivencia y la seguridad, y como el rol de cada ciudadano haciendo y actuando en el margen de una cultura de ilegalidad, es la que permite transformar ciertas realidades críticas que se viven en estas zonas, donde la cultura de ilegalidad ha sido patentada por la costumbre. El material incautado está valuado en 200 millones de pesos. Bueno, el monto aproximadamente, de acuerdo a lo que se calcula con Polfa, de estos elementos y otros elementos que están guardados, es aproximadamente 200 millones de pesos. Mañana terminará la intervención de la Ruta de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el departamento de Arauca.